Otra vez en el rancho para la gente que no se acuerda de los viejos Hoy vamos con palabras para que vaya a ir a dar como diciendo ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golita! ¡Aquí viene la salida! ¡Raya! ¡Raya! Bueno muchachos, vendrá la siguiente jugada, señoras y señores, ustedes alcanzan a percibir lo que está sucediendo. Vieron un toro llamado al jugo, los toros de JR, así es de que de una vez traigan...